De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón obedezcanme ahora que estoy ausente. Sigan trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios, pues Él es quien da energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Háganlo todo sin quejas ni discusiones, para que sean siempre ustedes hijos de Dios, irreprochables y sencillos, y sin mancha, en medio de los hombres perversos y malos de este tiempo. Entre ellos brillarán como antorchas en el mundo, al presentarles las palabras de la vida. Así, el día de la venida de Cristo, yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles. Y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe, me sentiría feliz y me regucijaría con todos ustedes. Y ustedes, por su parte, alegrense y regocíjense conmigo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Evangelio según San Lucas. Mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? A ver si tiene para terminarla. No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los otros diciendo, Mira, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Gracias. 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 Gracias.